El 23 de abril es el Día Mundial del Libro Un Día, dedicado a la promoción de la lectura. En China el amor por la lectura está en aumento, sobre todo entre la población de Shanghai, según se desprende de un reciente estudio. Una encuesta realizada en Shanghai muestra que en 2020 las tasas de lectura de la población local se mantuvieron en el 97%, situándose a la cabeza de las principales ciudades chinas. Pero además de los tradicionales libros de las librerías, tanto físicas como digitales, la lectura en soportes digitales se está convirtiendo en el modo de lectura predilecto de los shanghaineses. En los últimos cinco años se han incrementado las estadísticas de lectura cada año, se han incrementado entre un 1 y un 2%. Los teléfonos inteligentes se han convertido en la terminal de lectura más importante, porque ha hecho la lectura una actividad más accesible. La encuesta, efectuada por la Universidad Xiaotong de Shanghai, recoge la muestra de 3.100 cuestionarios realizados a varios segmentos de la población en el periodo de un año, y pone de manifiesto que los residentes de Shanghai leen una media de 102 minutos al día, la mitad del tiempo, sobre un soporte digital. En el ámbito de la lectura digital, cada vez más personas hacen un mejor uso de su tiempo. Por ejemplo, se utiliza más el audiolibro, que se suele escuchar mientras se realiza cualquier otra acción, como conducir, hacer yoga u otros ejercicios. Hoy en día, las personas prefieren materiales más informativos y prácticos que les ayuden a desarrollar sus carreras. Es el resultado de la creciente urbanización de China. Mientras la lectura digital continúa en aumento, los lugares tradicionales, como las librerías, también están ganando terreno gracias a la diversificación de sus servicios. Desde el inicio de la pandemia, el pasado año, hemos abierto cuatro tiendas. De hecho, la industria se encuentra en muy buen momento en Shanghai. Existe una notable diversidad en los servicios que se ofrecen. Además de vender libros, también se organizan todo tipo de actividades culturales, como lectura en público y exhibiciones de arte. Esperamos que las librerías se conviertan en parte de la vida diaria de las personas. El Día Mundial del Libro, cuyo nombre oficial es Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, es un evento anual establecido por la UNESCO, que se celebró por vez primera en 1995. Tiene como objetivo promover la lectura, las publicaciones y el respeto por los derechos de autor. CGTN en Español.